La activista política Susana Ferreira manifestó que unas posibles sanciones del gobierno norteamericano a magistrados y jueces no contribuyen mucho debido a que el pueblo es el que sufre las mayores incidencias. Veamos Venezuela, por ejemplo, ahí tenemos y veamos el embargo a Cuba. Hay situaciones, hay circunstancias en que el pueblo es el que sufre la mayor incidencia que pueden tener las sanciones. Pero además, en el mensaje de los congresistas y senadores no hay ninguna mención a persona. Sería también adelantarnos a una decisión que está más allá de las posibilidades. Pero esto de las sanciones también lo debemos de tomar. Pero yo he escuchado voces en los mismos Estados Unidos que hablando de la situación de nuestro país dicen, bueno, y al rato deberíamos también de sancionar a algunos empresarios, a algunos miembros del COSEP que tuvieron algún tipo de colaboración con la situación interna del país. Y hay aquí personas que andan alegremente solicitando que saquen a Nicaragua del CAFTA. Eso es como cuando solicitaban que nos sacaran de la OEA y vamos a quedar más indefenso. Asimismo, manifestó que si se aprobaran estas sanciones perjudicarían actualmente a los presos políticos. Este es un gobierno que no es de ahorita, sino que siempre ha hablado de los Estados Unidos en la forma que acostumbra hacerlo. Y pues no lo veo, como él dice, arrodillado ante el imperio. Entonces yo creo que esta decisión del gobierno norteamericano viene a crear más tensión en las familias nicaragüenses y viene a crearle una situación de mayor indefensión a los presos políticos. Cuando se tomen este tipo de decisiones, yo creo que se debería de conocer mejor la esencia de tu adversario. Ferrey continúa considerando que la forma de cambiar al gobierno debe de ser de forma democrática. Yo espero que esta pandemia el gobierno salga antes, ¿verdad? Y en la fecha que está definida y establecida por la Constitución es noviembre del 2021. Estamos a la vuelta de la esquina del 2021. Entonces deberíamos de estar preocupados por esta situación y creando las condiciones para que el proceso electoral sea de igual calidad de triunfo incuestionable como lo fue en el 90. Y el 2022 nos encuentre con un gobierno democrático, responsable, promovedor, o que sepa promover el respeto a la dignidad de la persona y que la tenga como su centro y eje fundamental. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Cada vez que yo hablo de elecciones me llueven críticas groseras. No me importa. Mi meta es salir de este gobierno a través de un proceso electoral. Gisela Castillo, Noticieros 23.